Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy Hoy quiero hablarles del top 5 para hacer staking de las mejores criptos que he encontrado en mi búsqueda y en mi revisión, recuerden que esto no es un consejo o recomendación de inversión, la invitación es a que hagan sus propias investigaciones sus propias validaciones básicamente es una recopilación de criptos que pertenecen a blockchains de tercera generación como se los he dicho para mi desde todo el tiempo que llevo compartiendo información en el canal, son de las mejores inversiones a mediano y largo plazo, recuerden que esto no es para volverse rico de la noche a la mañana y este top 5 lo saco teniendo en cuenta algunas algunas aproximaciones y datos bastante reales que pueden obtener dentro de CoinMarketCap o TradingView que nos van a permitir tener la información real para saber si es una buena decisión, si es un buen momento, si vale la pena en este crypto o este asset y poder determinar cuáles son los mejores para lo que yo quiero hacer en mi caso, yo siempre se los he dicho me encanta pensar en este mundo crypto a mediano y largo plazo es un plan de retiro y en este momento se están cocinando o se están dando unas opciones bastante interesantes debido a la crisis y a la caída del mercado podemos encontrar algunas de estas criptos del top 5 que les voy a compartir hoy que están a precios de hace dos años y lo cual lo convierte en un momento ideal también piensen que uno de los criterios para escogerla son criptos que valgan menos de un dólar para que cualquier persona de a pie el ciudadano promedio como dicen en megamente la película infantil un ciudadano promedio puede invertir 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares sin que esté poniendo en riesgo su economía pero con una visión de mediano y largo plazo para hacer un ahorro ahí con una inversión muy moderada muy accesible casi que para todo el mundo tener 5 o 10 dólares para comprar algunas de estas criptos del top 5 que les voy a compartir es muy real, muy viable y no estamos arriesgando una enorme cantidad de dinero y gracias a que se está poniendo en staking pues no demanda tiempo no demanda estar logueando en una plataforma revisando, analizando simplemente es comprarla colocarla en mi wallet ponerla a hacer staking y ya y entre más me olvide de esa inversión olvide en el sentido de estar dependiendo de mirarla todos los días no olvidarme en el sentido de escoger muy bien la contraseña tener guardadas las frases semillas o la private key cosa que pueda recuperar esa información en cualquier momento a eso me refiero colocarla en el olvido no es botarla sino no estar pendiente todos los días de cuál es su precio, cuánto subió, cuánto bajó, cuánto me gané y otra invitación que les hago es dejen de estar convirtiendo a dólares todo si usted está metido en este mundo del mundo cripto ya es momento de que piense en unidades de valor o unidades o tokens de la cripto en la que quiera invertir no se ponga a ver el precio en dólares todo el tiempo que eso lo va a volver loco es mi sugerencia y es un consejo que pienso que nos viene bien a todos los que estamos de una u otra forma participando ya en el mundo cripto así como cuando uno invierte en el mercado forex está pendiente de dólares, euros, libras, estalinas, yenes, etc cuando uno invierte en el mercado cripto debe estar pendiente es de cuántas unidades de Ethereum tengo cuántas unidades de Solana tengo cuántos atochis de Bitcoin tengo, etc, etc o sea no estar convirtiendo a dólares porque eso no es sano ni así funciona el mercado en el que nos estamos moviendo entonces como les decía la principal fuente de información que tomé para esto pues eso hubo CoinMarketCap algunos de los exchanges en los que tengo cuentas y estoy moviendo todo el tiempo Cryptowatt.ch que es una fuente de información valiosísima y pues ya estos 6 años que llevo probando, ensayando y documentándome sobre los principales proyectos y como les decía las principales blockchain de tercera generación entonces antes de meternos a fondo en el top 5 los invito a que se suscriban darle un like recomienden el canal no les cuesta absolutamente nada y entremos en materia entonces como les decía los criterios que escogí para este top 5 es que sean blockchains de tercera generación muy bien catalogadas tecnológicamente que ofrezcan servicios que añadan valor que estén resolviendo problemas que estén interactuando o interoperando con otras blockchain la interoperabilidad la interoperabilidad es fundamental aquí y que cuesten menos de un dólar entonces ahí en este listado ustedes las pueden ver estoy utilizando el portal de Staking Rewards que es muy bueno para consolidar la información y verla en una sola plataforma sin tener que estar moviéndome de un sitio a otro entonces para entrar en materia la primera cripto que compone el top 5 no están rankeadas del 1 al 5 por una razón específica no son estas 5 ustedes las rankean como quieran yo lo que hice fue sacarlas por estos criterios de búsqueda que les conté al comienzo entonces la primera cripto es ARK su abreviatura es ARK es una cripto que tiene 64.302.340 dólares de market cap y tiene un staking de 20 millones perdón entonces el promedio de staking es de un 30.48% es muy alto si vemos la gráfica a 30 días estuvo el 12 de septiembre en 52 centavos de dólar en este momento se encuentra en 0.38 magnífico punto de entrada si lo ven en los últimos 90 días este es el comportamiento que ha tenido si ustedes se dan cuenta es una cripto que sube y baja sube y baja pero se ha mantenido en el rango entre los 60 centavos de dólar y los 40 o 35 centavos de dólar o sea es sólido es un proyecto bastante sólido es una blockchain de tercera generación también y es una plataforma de contratos inteligentes el staking está en este momento promediando si yo no soy el administrador de un nodo un 13.89% de APR entonces no está nada mal para pensar en hacer staking aquí ustedes pueden ver la proyección si digamos coloco una inversión de 100 dólares a un año pues estos son los datos que voy a obtener un estimado de 1.15 dólares en cantidades de ARK al mes pero como les dije no se fijen en los dólares voy a obtener 3.01594 ARK y al año voy a obtener 39 ARK ya no se ocupen de nada más no dentro de TradingView ustedes pueden ver la gráfica por eso me encanta staking rewards porque en la misma página puedo ver todo consolidado toda la información que me interesa ver está aquí entonces si yo la pongo en una temporalidad de una semana pues voy a poder ver que el precio se mantiene subiendo y bajando pero siempre dentro del rango que les mencioné hace un momento aquí dentro de las métricas podemos ver la cantidad del supply que hay el balance total el circulante cuánto hay en staking el 33% de todo del supply está en staking eso es un muy buen indicio o sea la gente no la tiene para especular la gente la tiene para holdear y eso es bastante interesante para que ustedes lo puedan ver en las cifras estas cifras son las que hablan por sí mismas y ustedes pueden sacar sus propias conclusiones la segunda cripto en este top 5 es Tron símbolo TRX este momento se encuentra en un precio de 0.64 centavos de dólar también está oscilando entre los 0.08 y los 0.05 se mantiene muy bien en un rango de tiempo tiene un market cap de 5.8 billones de dólares el el total de staking del market cap es de 2.6 billones casi que es el 45% del total supply está en staking este es otro factor importantísimo para catalogarla dentro de este top 5 si ustedes se dan cuenta estos estos factores o estos criterios de selección del top 5 están alineados con eso que sean monedas que se mantienen estables que no tengan picos exagerados caídas exageradas porque no son estables pero vemos que tanto ARK como Tron se destacan por esto tiene un 3.61% de APR para hacer el stake si yo coloco por ejemplo 50 dólares en un mes voy a obtener 2.32 TRX y en un año voy a obtener 28.30 TRX estos son algunos de los principales validadores el stake se puede hacer directamente dentro de la misma billetera por ejemplo para Tron se puede hacer dentro de la misma wallet o se puede hacer con la Clever Wallet para ARK se puede hacer dentro de la misma billetera también y vamos a entrar con la tercera cripto de este Top 5 que es Tezos Tezos su abreviatura es XTZ es espectacular esta blockchain de tercera generación por los servicios que trae y por las transacciones peer-to-peer es una de las más rápidas y la plataforma de smart contracts es realmente formidable tecnológicamente hablando es muy buena tiene un market cap de 1.2 billones y el staking supera los 74% esto habla muy bien de este proyecto y Tezos para mi está en sería la primera del Top 5 por este hecho por el staking ratio si esto nos dice que la gente que está aquí sabe lo que vale esta moneda y la está dejando en staking no está feriándola no está apostando el promedio del APR para el stake es del 5.41% si colocamos si colocamos 100 dólares por ejemplo de inversión estamos recibiendo un estimado de 0.31 pesos por semana por mes perdón por mes recuerden que es un 5.41% analizado de APR y estaríamos recibiendo 3.8 pesos por año aquí en TradingView podemos ver el comportamiento del precio que ahí es donde ustedes pueden validar que es un muy buen proyecto si lo podemos en términos de una semana vemos que sube y baja pero se mantiene entre un rango y ese rango ahora miren esto miren lo interesante de esto que eso es otro criterio por el cual usé para la selección de este top 5 el momento para entrar en este instante de grabar el video es formidable porque está en 1.4 1.4 dólares pero su máximo histórico está en 9 o sea que puede hacer un un por 5x más o menos en el momento en el que se recupere y llegue a su máximo histórico entonces es una inversión que tiene un potencial de 5x de crecimiento igual con tron miren esto se me olvidó decirlo en las anteriores pero es muy importante que lo tengamos en cuenta porque nos va a permitir ver el potencial de nuestra inversión por ejemplo tron tiene un máximo histórico en 0.18 en este momento está en 0.06 entonces el potencial de crecimiento es de un 300x 300x con tron y con arc miremoslo aquí dentro de trading view podemos ver el máximo histórico de arc pongámoslo en una temporalidad de una semana y vemos que el máximo histórico reciente es de 3.5 si ven y está en 0.3 eso es un potencial de crecimiento de 1000x aproximadamente entonces esto también es un factor que no es el más importante como les digo para mí lo más importante es que sean blockchains de tercera generación que tecnológicamente sean muy fuertes y que ofrezcan servicios de valor agregado soluciones a problemas que tengan una usabilidad y una interoperabilidad fuerte el cuarto en el top 5 es Polkadot ya es un conocido un viejo conocido de todos y a través de sus parachains está creciendo de una manera exponencial lo que es Polkadot y Kusama están construyendo una infraestructura una comunidad y una plataforma de lanzamiento impresionante quizás es de las criptos del top 5 que más infraestructura está construyendo en una línea de tiempo su abreviatura es DOT tiene un market cap de 7.3 billones y el staking del total del market cap es de 4 billones es un 50% de ratio de staking esto recuerden que es para mí fundamental a la hora de elegir en qué monedas hacer stake se los resalto porque es importante que ustedes lo tengan en cuenta para sus análisis recuerden que esto es solo mi punto de vista pero el staking ratio es para mí el aspecto más importante a tener en cuenta el segundo obviamente el precio y mirar el market cap obvio ya el filtro está en blockchains de tercera generación ya con ese filtro estoy sacando muchas cheat coins del mercado y para terminar miremos entonces si colocamos por ejemplo 100 dólares en Polkadot que es quizás la de mayor precio 6 dólares pero pues bien vale la pena porque es un proyectazo entonces con Polkadot invirtiendo 100 dólares vamos a obtener mensualmente 0.17 dots y anualmente 2.14 dots mirando la gráfica de trading view y poniéndola en una temporalidad de un mes o de una semana vemos que el máximo histórico es del 55 dólares entonces así a grosso modo es un 9x de crecimiento con potencial de crecimiento de un 9x este stake vuelvo y repito esto son inversiones de mediano y largo plazo mirenlas a 3 años a 5 años pero por eso les digo que se pueden invertir 10 dólares 20 dólares 50 dólares usted mire su presupuesto y analícelo pero solo lo invito a que haga este ejercicio mire el potencial de crecimiento mire el precio en el que está ahorita y mire el máximo histórico si si tengo 6 dólares 9x6 es un 9x de potencial de crecimiento entonces esa es la principal razón recuerden nunca invertir un dinero que no se puedan permitir perder recuerden que esta es una inversión a mediano y largo plazo esto es como cuando usted compra un lote bien ubicado porque sabe que por ahí va a pasar una autopista o se va a desarrollar proyectos de infraestructura o de vivienda etc hay que verlos con esa óptica 3 a 5 años pero esto es un excelente momento para comprar miren el precio está en 6 dólares cuando llegó a un máximo de 55 y el quinto y último en este top 5 de criptos para hacer staking de Cryptonomy Channel está Algorand otra blockchain de tercera generación espectacular que en este momento cuesta 33 centavos de dólar y que tiene un market cap de 2.3 billones de dólares estas quizás de las que tienen el ratio de staking más bajo pero es porque muy poca gente la conoce la ha investigado la ha revisado no ha visto muchos videos en canales de cripto hablando de ella entonces es como la gran desconocida por eso la dejé en el último lugar porque tiene un potencial de crecimiento enorme también está promediando un 39% de APR miren que es de la que la que más recompensas de APR tiene si y si le colocamos una inversión de 100 dólares digamos que a todas le va a colocar 100 dólares son 500 dólares es una inversión que está al alcance de la gran mayoría pero digamos que usted no quiere ser tan osado y quiere colocarle 50 dólares a cada uno es una inversión de 250 dólares que usted va a dejar ahí como una cosa perdida por 3 a 5 años entonces si usted coloca 100 dólares de inversión va a obtener 9.70 Algorands mensualmente y un total de 118 Algorands al año entonces este es el último de los proyectos que les sugiero si usted quiere enterarse más de qué es esto nunca la ha conocido miren lo interesante les dejo el enlace para que simplemente le den clic aquí y conocen qué es Algorand cuando fue lanzada quiénes son sus fundadores cómo hacer el staking y en dónde hacerlo si ustedes quieren en un video que les muestre el detalle de dónde obtener el mejor APR o APY para hacer el staking de este top 5 me lo dejan en la descripción del video no lo hice acá porque sería muy largo y pues como les digo lo importante es saber que haya muchas personas interesadas en ver el tema para que valga la pena sentarse a hacer el análisis y hacer el video cuánto es el tiempo de gobernanza que tiene ahí está toda la información entonces este portal está genial porque podemos ver todo en uno podemos ver toda la información aquí las redes sociales la página principal todo está ahí podemos ver dónde está hacer el staking dónde comprar etcétera entonces con esto finalizo el video en el día de hoy recuerden que esto no es un consejo o recomendación de inversión hagan sus propios análisis pero ya les conté cuáles fueron mis criterios para hacer la selección de este top 5 aquí se me quedan muchos proyectos por fuera si ustedes quieren que haga otro top 5 o hacer un top 10 o un top 20 de lo que podría ser el mejor portafolio de inversión en este instante recuerden que todas las crisis traen inmersas una oportunidad hay que fijarse en las oportunidades no en la crisis y aquí podemos acceder por ejemplo con TradingView vamos a ver el último que es Algorand cuál fue su máximo histórico y cuál es el precio actual en este momento tenemos un precio de 0.33 centavos de dólar y tuvo un máximo histórico de casi 2.80 dólares eso es un 7x se dan cuenta que las inversiones en este top 5 podrían hacia futuro en 3 o 5 años darnos un 7x en promedio eso es lo interesante esta información que les comparto en el día de hoy recuerden que si quieren que haga un video de un top 10 o un top 20 para crear el mejor portafolio de inversión cripto a mediano y largo plazo me lo dejan saber si hay más de 50 votos hago el video de una para la comunidad porque ustedes son los que generan ese tipo de necesidades y se justifique hacer un video veo en el canal videos de mucho contenido de gran valor con solo 10 o 12 visitas entonces no se justifica dedicarle el tiempo para que tenga un video o 15 visitas con esto me despido y los invito a todos a que se suscriban al canal ya también estoy en Patreon estoy en Odyssey para los que quieran hacer aportes y ayudar a que se pueda generar seguir creando contenido de valor como este o los que quieran sumarse a las cuentas de pago dentro del canal de YouTube bienvenidos a todos un feliz día para todos nos vemos en la siguiente entrega un feliz día un feliz día Gracias.